La banda de música de Nerva endulzó el Jueves Santo más triste de los últimos tiempos en la localidad minera con un magnífico concierto en la iglesia de San Bartolomé dirigido por Rafael Sánchez en su despedida como músico tras 52 años de carrera. Finalmente no se logró reunir el número suficiente de costaleros para sacar los pasos a la calle, únicamente se consiguió una cuadrilla para el paso de palio de la Virgen y la hermandad del gran poder decidió no dejar sólo al Cristo en el templo religioso. Sin embargo gracias al acompañamiento musical muchas de las personas devotas que acudieron a la iglesia a venerar las imágenes del gran poder y María Santísima del mayor dolor pudieron recrearse en su imaginación con estampas vividas de otros años por las principales calles de la localidad. Ante los pasos las marchas profesionales fueron sonando una tras otra para mitigar el dolor de los cofrades. No faltaron las tradicionales ofrendas florales a los titulares de la hermandad por parte del ayuntamiento de Nerva. Con todos los protagonistas de la jornada pudimos hablar antes y después del concierto de la banda de música. Padre, ¿qué se siente en un momento como este? Donde este año parece que la falta de compromiso va a hacer que las imágenes queden en el templo. Buenas tardes. ¿Qué se siente? Yo creo que el daño que nos había hecho la pandemia y las consecuencias todavía están. Yo creo que se necesita tiempo para recuperar. Sabemos todos que los pasos no pueden salir por motivo de falta de los costaleros. Si se trata de las cosas litúrgicas y eso es lo más importante en la Semana Santa. Estamos haciendo, estamos celebrando aquí en la iglesia. Claro, los pasos no pueden salir y con eso, la verdad, si se trata de la devoción, claro que se pierde algo, pero más se pierde la tradición, ¿no? Tradición del pueblo. El pueblo, yo me imagino por lo menos que el pueblo es responsable por la tradición del pueblo, ¿no? No solo la hermandad, solo nos involucramos todos, ¿no? Así que no se puede acusar a nadie porque todos somos responsables por este pueblo, por las tradiciones de este pueblo. La hermandad ha hecho lo que pudo hacer. El cura, es decir, yo estoy haciendo mis celebraciones para el pueblo, los que quieren, pueden asistir, hacer su devoción, adorar a Jesús, honrar a las imágenes, ¿no? Lo demás, se necesita gente, se necesita manos, porque sabemos que una o dos personas no son suficientes para cargar con el paso. Por eso, se necesita ayuda del pueblo para mantener las tradiciones y espero que después de esta pandemia, después de todo, los siguientes años, próximos años ya, ojalá, se recupere todo eso. Porque contrasta esto, no sé qué, ¿qué puede decirme de todos los actos litúrgicos que se han llevado en este tiempo de cuaresma? La gente sí ha participado de ello, ¿no? Claro, este año, después de la pandemia, ya se pudo hacer muchas cosas más. Es decir, todos los viernes nos hemos reunido aquí en la iglesia celebrando el Via Crucis, el Via Crucis, la celebración muy adecuada para cuaresma, cuando reflexionamos sobre la pasión de Cristo. Y eso es muy importante y eso es bonito que este año ha participado más gente que hace tres años antes de la pandemia. Entonces, es algo bueno, son buenos signos. Hoy celebramos la última sanada del Señor, aquí la gente se ha reunido, después se han quedado a adorar el Santísimo Sacramento. Entonces, la fe existe, la fe se mantiene, gracias a Dios. Solo lo que nos pasa es falta de manos y fuerza. Vamos, que la pasión a Cristo, a la Virgen o las creencias va más allá de lo que pueda ser una estación de penitencia. Claro que la fe y la tradición son dos cosas fundamentales. Si alguien está esperando que las imágenes salgan por solo por la tradición, entonces no es nada bueno, ¿no? Por eso se necesitan las dos cosas, ¿no? Son dos columnas de celebrar la Semana Santa, la fe y tradición. Las dos cosas hay que hacer todo esfuerzo para, no sé, próximo año, para el futuro mantener para, ¿cómo se dice? A renovar. Eso es, para renovar un poco todo esto, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué le diría? Por ejemplo, hoy el principal problema es que faltan esos nobles brazos y corazones de los costaleros. A todas esas personas que hoy no van a estar en esas trabajaderas, incluso a la propia hermandad que vemos aquí, algunas caras poco circunspectas porque no pueden salir, ¿qué les diría? ¿Qué puedo decir? Claro que todos nosotros, todos nosotros, no sé, tal vez estamos un poquito decepcionados, ¿no? Pero, pero también yo no pierdo la fe en todo eso porque recién estamos saliendo desde la pandemia, recién estamos, estamos recuperando todo, ¿no? Sabemos que destruir algo, perder algo es muy rápido, ¿no? Pero construir ya nos cuesta tiempo y yo creo que ahora, después de la pandemia, nos cuesta reconstruir todo de nuevo, la tradición, la fe y todo, ¿no? Por eso, poco a poco, paso a paso, ¿no? No nos desanimemos ahora en este año porque recién pasó lo que pasó, que los pasos no pueden salir, no. Así no puede ser, poco a poco, ¿no? Construyamos de nuevo nuestra tradición y para que en el futuro pueda existir todo eso y que podamos salir, ¿no? Tranquilamente. Muy bien, padre, muchas gracias. De nada, muchas gracias, Raúl. Rocío, la pregunta hoy es inevitable. ¿Qué se siente en este momento? ¿Qué quieres que te diga? ¿Me quito la mascarilla para que me vea? Imposible contestar a eso. Y tú que me conoces, pues, que lo sabes, ¿no? Mucho dolor y no sé qué decirte. La verdad no lo sé. Es una pena, pero bueno. Se ha hecho todo lo posible, ha habido llamamientos, bueno, se ha llamado a las puertas de quienes hoy tenían que estar aquí, que evidentemente no podemos, quizás, no sé si responsabilizar en los costaleros, pero la verdad es que ahora mismo lo que ocurre es que no hay costaleros hoy, ¿no? La responsabilidad de esto no la tiene nadie. Tampoco le vamos a echar la responsabilidad a los costaleros, porque la verdad es que ellos siguen estando ahí, pero no son suficientes. Y yo creo que en todos los publicados que he hecho y que esta Junta ha hecho, lo ha dejado bien clarito. No hay suficientes costaleros, no hay suficientes. Los que están no pueden con más, no pueden, ojalá esos 17 que tenemos pudieran mover un paso. Pero lo que hemos hecho es un llamamiento al pueblo para que la juventud fortalezca esto que tenemos, ¿no? Pero es que ya es mucho. Decía el cura párroco local hace unos segundos que quizás esto puede ser, bueno, que venimos de una pandemia, que va a costar ahora otra vez resurgir. ¿Usted cree que en los próximos años esto podría volver a levantarse? Yo no sé, no te voy a decir si creo o no creo. Sí que vamos a luchar para que esto se levante. Pero creer, no sé qué decirte. Ojalá, ojalá esto sirva de experiencia para que no vuelva a ocurrir. Claro, porque igual todo lo que nos estén viendo se hace la misma pregunta. Realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa falta de compromiso? ¿Cuál pueden ser los motivos? Yo no lo sé. Yo no lo sé. La falta de compromiso creo que está en la fe. Lo dije hace tiempo y lo vuelvo a repetir, porque uno no se mete debajo de un paso si no lo siente de verdad. Eso es algo que tiene que sentirse. No, no, pisa una trabajadera, por decir, voy y ya está. Esto no es un chicle. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a preparar? Estamos viendo que están quitando los bancos como si la estación de penitencia estuviera presta a salir. ¿Qué es lo que tienen preparado aquí hoy? Nosotros decidimos, ya que no había procesión, de llevar a cabo todo tal y cual así fuese. Se cumplen las normativas como una procesión. Se van a abrir las puertas para todo aquel que quiera entrar. La banda de música va a entrar y vamos a hacer un acto en honor a nuestras imágenes, que creo que se lo merecen. Además, todavía no quiero ahondar ahora mismo en el sentimiento que usted tiene ahora interno, pero es que encima ha salido un día precioso, hace hasta calor. Se daban todas las condiciones. Sí, hubiera preferido que el día hubiera estado lloviendo a chuzo. El dolor hubiera sido más pequeño. Voy a decir algo que tengo ganas de decir. Yo sé que unos se alegrarán de verme así y otros pues les doy las gracias por su apoyo. Todas esas llamadas de teléfono, todos esos mensajes que me han servido de mucho, gracias a todos los que han estado a mi lado en todo momento. Y nada. ¿Confianza en el futuro y sobre todo en ese futuro Rocío va a estar ahí? Lo voy a intentar. Dije en un momento que me retiraba, pero es complicado. Es muy complicado. El que siente esto de verdad creo que me entiende. Es complicado. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por todo. Gracias. Pues hablo con Antonio Prado. Antonio Prado que este año iba a ser capataz, pero él se ha llevado creo que 24 años las trabajaderas. ¿Del paso de palio o del Cristo? Yo siempre paso de palio. Siempre paso. Y aproximadamente esos 24, 25 años, otros sé decir porque no llevo la cuenta, pero aproximadamente. ¿Qué se siente en un día como hoy? Mucha pena. Muchísima pena porque después de tantos años sin poder salir con la pandemia, los años de agua, que ha sido ya, eso ha sido, no sé, ha sido cosa ajena nuestra, que estén todos preparados, que podamos salir con el tiempo que hace. Y que, no sé, no quiero explotarme mucho, no podamos salir por falta de devoción cuando en este pueblo hay mucha, por falta de ayuda. Habíamos, nos habíamos movido un poco, habíamos conseguido para 24 personas, pero aquí mínimo mínimo tenemos que contar con 60 personas. Porque como todo el pueblo sabe, la salida, la entrada es muy complicada y hacen falta gente. Claro, porque Antonio, un paso, por ejemplo, el paso de palio, ¿cuánto pesa? Yo no te lo puedo decir. Pero que se necesitan unos relevos, no se puede hacer todo el recorrido con la misma imagen. No, 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 aquí otros años, yo por ejemplo he sido uno que lo he hecho porque no he tenido relevo, pero la verdad es que cuando llegas, llegas ese auto, llegas sin fuerza, lo que pasa es que en ese momento, pues se saca, todo el mundo saca fuerza de donde no las hay y se hace, se hace por nuestras imágenes, por lo que sentimos por ellos dos y porque si hace falta ayuda, sabemos que tenemos a los compañeros, a los hermanos costaleros del otro paso ahí al lado, pues para cualquier cosa echa una mano. Porque siempre lo hemos hecho. Aquí es una hermandad y, ya te digo, como mínimo es una pena. Y con los guapos que están este año, es una pena que se queden en casa. Ha habido años donde también hubo problemas con los ensayos, finalmente el último día aparecía todo el mundo. Exacto, exacto. Este año no se ha podido salir. Había gente que aparecía en el último día porque no han podido, hay gente de fuera, en los trabajos también hay que entenderlo, pero siempre el viernes estaba la esperanza de que esa gente venía. Venían, bueno, cuando salíamos el viernes y cuando salíamos el jueves, pues de que iban a venir. Y podíamos contar con ellos, son gente experimentada. Y quiera o no quiera, pues se saca y se mete los dos pasos. Pero este año es que no, no se ha podido. Y es una pena porque es un trabajo enorme que se hace durante todo el año en terminar los pasos, como estáis viendo, que se están intentando acabar. Y tú que has estado tantos años ahí, codo con codo con ellos, que les conoces, no sé, supongo en lo que te conozco habrás tenido oportunidad de hablar con ellos, oye, qué pasa, intentar, qué pasa exactamente, es lo que nos preguntamos todos, qué pasa. No sé, algunos se han cansado, otros por edad, ya no pueden. Yo creo que otro ha sido también falta, se le ha quitado la motivación porque si tú vas a un ensayo y ves que tú estás haciendo un esfuerzo, y otras personas no vienen y llegan aquí el día y se meten porque tienen su hueco, eso desanima a la gente. Y ahora nos llegan los jóvenes, los nuevos, los chavales nuevos que vienen con muchísimas ganas y ven ese plan y ahora qué hacemos. ¿Tú cómo se lo explicas ellos? Es que eso es inexplicable. Y después llegue el día y estén aquí. No, aquí hay que trabajarlo y yo por mi parte este año voy a empezar a hablar y vamos a intentar moverle un poquito otra vez el corazón y ese sentimiento que se tiene a los más viejos y repesca nuevo, intentar involucrar a más gente y que el año que viene ya, que salga como se merece. Claro. Con sus dos cuadrillas completas y gente de refresco por la calle. Que ojalá, que lo ideal sería 48 personas por paso. ¿Y la idea? Él lo ideal, 48 personas por paso. Una cuadrilla hace la salida y la otra hace la entrada y la que va a hacer la entrada está refrescada y está. Y hay menos problemas de daño, de todo, porque todo el mundo sabe, sí, aquí nos tenemos que tirar suelo. Claro, porque lo que no era tampoco muy productivo era lo que se ha hecho algunos años, ¿no? Que llegaban en el día en cuestión sin ensayos. Los ensayos son muy importantes. Los ensayos son muy importantes. Para hacer el cuerpo. Te haces el cuerpo, te haces al peso, haces piernas, quiera o no quiera, aunque solamente estés en la calle andando, vas haciendo el cuerpo. Te vas haciendo al peso, vas haciendo tus piernas, vas haciendo para que nada salga mal. Se vienen un par de veces otras a la iglesia para ensayar entrada y salida, que es muy importante, porque aquí cualquier mijita que se roce destroza un paso. Porque vamos muy justo, muy justo, muy justo. El paso del Cristo va justo en Anchura y el de la Virgen va justo en Artura. Eso hay que evitar, porque es que tú, eso sale sin ensayar, sale sin tú tener cuerpo hecho y puedes dar. Y puedes dar. Por tanto, y para terminar, Antonio Prado, ¿cree en el futuro? ¿Cree que esto volverá a resurgir? Yo soy optimista y creo que sí. Este pueblo tiene mucha devoción a sus dos imágenes. Muchísima devoción. Yo sé que hay mucha juventud que quieren. Que vamos a intentar los viejos que... Esa mijita la tienen que tener en su corazón y volver a encender esa llamita. Que esa llamada salga hoguera y vuelvan a meterse debajo, con todos sus sentimientos. Y que resurgra y que esto luzca como ha lucido siempre. Pues que así sea. Que salga de toda la cuenca minera y de todo huelva. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Cristóbal, el exteniente de Hermano Mayor, en esta hermandad, él lleva muchos años aquí compartiendo estos momentos que hoy entiendo son especialmente duros. Son muy duros, muy duros. Porque hemos vivido momentos malos por el agua, por el COVID. Pero bueno, siempre tenemos un porqué. Pero el porqué de este año ya sabemos cuál es. La poca fe del pueblo y la poca... La juventud no se involucra y es lo que tenemos. ¿Esa cree que es la razón? Que no hay ese compromiso de otros años, que las generaciones venideras no están por la labor. ¿Cuál es su síntesis? Yo creo que es un poco eso. Pero también creo que hace ya muchos años que se ha perdido el respeto a lo que es el costal y a lo que es la trabajadera. Se ha perdido todo el respeto. El costalero, en muchos de sus casos, no voy a decir el nombre porque no viene a cuento, en muchos de sus casos se cree ya dueño de la hermandad. Y el costalero debe de estar debajo de su capataz. Y su capataz lo que mande es lo que tiene que hacer el costalero. Puede dar su idea, por supuesto. Pero de ahí a mandar en la hermandad, imposible. Así no hacemos nada. Hablaba yo antes con Antonio, que ha habido otros años, en los que finalmente el último día aparecían los efectivos suficientes, pero que esa tampoco es la solución. Que los ensayos son importantes para hacer el cuerpo, para no exponer un patrimonio como este. Yo creo que más que solución ese ha sido el problema. Más que solución ha sido el problema. Pues si no se ha ensayado, no se puede salir. No se puede salir. Porque se lastima a alguien y la hermana mayor está en la cárcel al otro día inmediatamente. Es que eso es jugar con la gente. Eso no se puede hacer. ¿Cómo han sido esos contactos durante todo este tiempo? Es intentar hablar con la gente, intentar que hoy se pudiera llevar a cabo la estación de penitencia. ¿Cómo han sido esas reuniones? No sé. Bueno, yo soy el capataz del Paso de Virgen, de Palio. Y la verdad es que nosotros no lo llevamos muy mal. Teníamos 24 personas dispuestas y en un momento dado se podía ir a intentar hacer algo. Pero viendo que el Cristo no había costaleros para el Cristo, no puedo hacer nada. La actitud de los costaleros ha sido tremenda porque esperamos que con Moreo se pusieran un poquito más las pilas. Y hemos visto que a Moreo le han hecho el mismo caso que a cualquiera. Y han venido dos, tres. Y los dos o tres que han venido han venido a quejarse. Más que a ensayar y más que a venir a quejarse y a decir que esto no se hace así. ¿Por dónde pasa el futuro? ¿Qué se podría hacer para levantar esto otra vez? Esto es muy difícil levantarlo. Muy difícil. Yo pienso que hay salidas. Pero las salidas que hay son un poquito penosas. Por ejemplo, en vez de pensar que vamos a tener 60 costaleros el año que viene, contar que vamos a tener 15 o 20 y vamos a hacerse una parigüela o lo que sea y vamos a empezar. Vamos a empezar. Y después ya por los costaleros si quieren seguir viniendo vendrán. Y si no, tú sabes que el Nerva como es. El Nerva es la moda. Hay algo de moda, pues ahí vamos todos. Y después nos aburrimos y lo dejamos. Seguramente que ahora si dejamos esto, en unos años vendrá la moda otra vez. Yo le iba a preguntar, que hoy estas imágenes se queden aquí, ¿puede, no sé, tocar el corazón de alguien? ¿Puede haber un punto de inflexión a partir de hoy? Tocará el corazón de, yo creo que de todos los costaleros que han estado estos años para atrás, incluso de los que estaban en contra de salir. Sé que le va, porque yo soy costalero, y le va a doler a todo el mundo. A todo el mundo le va a doler. Ahora, que el punto de inflexión, esperemos que sea, yo lo veo difícil también. Lo veo muy difícil que sea el punto de inflexión ese. Bueno, antes también lo comentaba con Antonio. Lo que bajo ningún concepto es posible, es por ejemplo sacar paso como el palio, el paso del Cristo, con lo justo. Es que esto se necesita un refresco, porque esto tiene su peso, tiene su historia. Es que normal, son 24 personas debajo. Mínimo tiene que ir un refresco por cada trabajadera. Mínimo, cada 15 minutos o 20 minutos, salir una persona y entrar un refresco. Son 30 personas las que se necesitan. Por ejemplo, mi hijo, el pequeño, que tiene 17 años, este año iba a entrar. Y yo le dije que si no había 30 personas, él no entraba. No está formado, no está hecho todavía, con 17 años, y no le iba a permitir que entrara. Aunque él estaba por la labor. Pena que no haya gente como él, ningún chiquillo más, pero es muy difícil. El normal es que lo haga, porque en casa lo ha vivido. Y entonces, pero la demás casa no se vive, es imposible. Cristóbal, a todos los que nos estén viendo, a aquellos que hayan estado decidiendo si estar o no estar, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Yo qué sé. Es muy difícil dirigirse a ellos. Yo les diría primero a los que se han presentado, muchas gracias y perdonad por lo mal que hemos estado al final. No ha sido culpa nuestra, lo hemos intentado todo, todo, de todas formas. Y no ha sido culpa nuestra que no salgan. Y a los que no han salido y están dolidos por lo que sea, que se lo piensen bien. Que es una pena que tengamos esto aquí tan bonito y que lo dejemos en casa. Muchas gracias. A ti y a vosotros. Bueno, hablamos con la gente que está aquí aguardando a la puerta de la iglesia parroquial. Bueno, ¿qué se siente sabiendo que hoy no van a estar las imágenes en la calle? Pues mucho dolor y mucha emoción. Que sé que me lo pensé si iba a venir o no iba a venir, pero al final yo siempre salgo de Nazareno todos los años. Y entonces pues era algo que tenía que cumplir también. Y por eso he venido, pero sé que va a ser muy emotivo. Triste, además el día ha salido encima. El día buenísimo, vamos. El día buenísimo, pero bueno. Esperemos que el pueblo se eche hacia adelante y que para el próximo año esto sirva de experiencia. A ver si esto sirve como punto de inflexión. Efectivamente, así es. Muchas gracias. Venga. Luisa, ¿qué te parece hoy que las imágenes vayan a quedar en el templo? No puede haber estación de penitencia. Pues te digo lo que acaba de decir ahora mismito Rosy. Que es una pena y siente mucha tristeza porque después de los dos años tan malos que llevamos con la dichosa pandemia y que un día que podía ser lo mismo que ha sido hace ya tantísimos años, año tras año, cuando no se podía sacar hacia porque llovía. Pero este año es una verdadera lástima. Yo no sé si habrá responsables, si no lo habrá. Pero la verdad es que es una pena. Claro, porque entra uno, ve los pasos ahí ya perfectamente engalanados y da todavía más. Y te da un sentimiento y una cosa, por lo menos a mí, yo hablo por mí. Te da una tristeza de verlos ahí sin poder sacarlos. Por eso, porque no hay quien los pueda sacar. Ellos sabrán, en cada uno un campo tiene su versión, en cada uno tiene su historia. Pero lo cierto y verdad es que están ahí dentro y no pueden salir. Esa es la única verdad. A ver si en próximos años esto sirve un poco de... Esperemos que el año que viene esto sirva de precedente y salgan. Y se echen los que tengan que echarse para adelante, que se echen. Yo no sé, en otro sitio también las mujeres también son costaleras, en Río Tinto mismo. Aquí nadie se echa para adelante, no lo sé, en el campo. Es una pena y una tristeza, pero ahí estamos. No hay otro hijo. Muchas gracias. A ti. Bueno, hablamos con Rafael Sánchez. Rafael, ante un sabor hoy poco amargo porque no ha podido salir la estación de penitencia, pero la música lo atempera todo y han puesto ustedes esta nota hoy maravillosa en este sacro templo. Bueno, como bien sabéis, el que no haya salido, hoy las imágenes no es culpa de otra cosa, como sabéis de los costaleros. La gente no se involucra en todo lo que tiene el pueblo, que se está dejando de lado, todas las tradiciones que no me salían. Y el sabor, pues, agridulce también de eso y porque me despedía, lo siento, pero hoy me despedía y veo a mi banda salir. Y yo me quedo con ustedes aquí dando la despedida para que lo sepa toda la gente. Por poco tiempo, me ha durado poco mi mandato como director, ha cogido la pandemia por medio, no ha podido ser, pero bueno, contento porque creo que es una sucesora muy válida y creo que la banda sigue con proyección y además que tiene abiertas muchas puertas con respecto a la banda, sabe moverse, yo creo que es una persona muy válida. Por esa parte me voy tranquilo después de 52 años prácticamente. ¿52 años? Y empecé viejo, si llego a empezar con la edad de Juan o con la edad de Julio, pues llevaría 60, 60 casi, 60, se haría. Esa batuta se ha movido hoy con más vigorosidad, con más, digamos, enjundia que nunca, ¿no? Más contundente. Yo creo que con más sentimiento, más, Javier, creo que con más sentimiento sabiendo que es tu última actuación, la gracia como siempre a los músicos que a pesar de que son de Nerva no se les dará lo que tienen, porque creo que la banda de Nerva suena muy bien, a pesar de ser jóvenes, tienen muy buenos valores y no se debe depreder. El problema ha sido la cantera, que sí, se nos ha resentido un poco por el problema de la pandemia, se nos ha resentido y no nos veíamos con la fuerza suficiente de coger la banda y meterla otra vez allí. Estamos en el cine, como lo sabéis, y el problema es de llevar a los niños. Estamos, el presidente ahora lo dirá, queremos que pueda ser lo antes posible para que la banda pueda seguir adelante y con el valor que tiene. Bueno, Rafael, por todos estos años, por este trabajo, en nombre, creo que ahora mismo represento a todo el pueblo de Nerva, gracias por todo. No, gracias a todos ustedes. Nosotros estamos para hacer nuestra labor y hay quien lo puede reconocer y a otro que le gusta más, a otro que le gusta menos. Para gustos los colores y, por supuesto, la música que nos parte. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel, decía yo con Rafael que la música atempera un poco todos los malos momentos y había aquí caras muy circunspectas porque no podían salir las imágenes y han estado ustedes hoy poniendo un broche verdaderamente impresionante y que sirve de despedir a Rafael también. Sí, también. También Rafael ya arregla la procesión de mañana, que nos acompaña, iremos a Beas por la mañana y después a un polo de Cádiz, a Bornos, por la tarde. Y ya él da un paso al lado y, bueno, nos quedamos con Gloria en dirección y ya seguiremos funcionando con ella y habrá que buscar también otro apoyo para Gloria. En fin, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Ejemplo de compromiso. Personas como Rafael son las que necesitamos ahora. Rafael, la música es nervosa. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que no ha habido persona que haya trabajado tanto con él. El tanto de dedicación como ha tenido, eso ha sido día a día y día y día a día y años y años y años, ha sido una dedicación total. Yo creo que en la banda de música a Rafael le tiene que agradecer mucho, 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 porque para mí, digo que creo que es la persona que más ha luchado y ha trabajado en la banda. Oye, lo maravilloso de estas piezas que habéis hecho hoy aquí, en este templo, haberlo disfrutado en la calle, con la gente, con normalidad, ¿verdad? Sí, ya hubiera sido lo suyo, pero bueno, la circunstancia ha sido así. Nosotros hemos puesto todo en nuestra parte, pero eso no estaba en nuestras manos. El que saliera o no, ya no dependía de nosotros. Entonces ahí nosotros no podíamos hacer nada. Simplemente hemos preparado el concierto, como habéis visto, y bueno, hay un montón de marchas, pero también he parado hoy para mañana y demás. Pero bueno, hemos sacado aquí, digamos, un pequeño significado de lo que teníamos preparado y espero que les haya gustado a la gente que han estado y ya está. Esperemos que para todo año se solucione este problema y puedan salir. Hermandad, banda de música, instituciones culturales, deportivas, qué difícil es tirar de todo. Sí, es complicado, es complicado, es muy complicado. Hay que estar adentro para verlo porque son muchas cosas y también depende uno de mucha gente, que no es de uno solo, pues si fuera de uno solo, pero depende de tanta gente ya es complicado por el tema de horario, de gente que nos pasa a nosotros con el tema de trabajo, chavales que están estudiando. Entonces es complicado, pero bueno, a nosotros, gracias a Dios, hasta ahora nos va yendo bastante bien. Miguel, enhorabuena, gracias, concierto maravilloso el que ha andado ustedes aquí para mitigar un poco hoy todo ese sentimiento que todos teníamos. Vale, gracias a ustedes por estar siempre aquí con nosotros. Venga, hasta luego. Alcalde, como todos los Jueves Santos, emociones, imágenes, pero de una manera diferente, distinta, ¿no? Con ese sentimiento de que, bueno, se han quedado aquí. La verdad que el sentimiento es muy agridulce. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar unas marchas magníficamente tocadas por nuestra banda de música de Nerva, pero bueno, las imágenes de los titulares de esta hermandad se han quedado aquí en la iglesia, cosa que no debería de haber ocurrido. Por lo tanto, el sentimiento son encontrados, ¿no? De decir, bueno, de que somos capaces de hacer cosas como esta aquí y la salve que ha encantado y somos capaces de dejar los pasos aquí por a lo mejor no querer o no ponerse de acuerdo en arrimar el hombro, que es de lo que se trata. Esto conlleva muchísimas horas de trabajo. Yo creo que la gente muchas veces no es consciente de las decisiones que toma cuando dice yo, yo no arrimo el hombro. Por razones muchas veces que no tienen quizás un objetivo muy claro. Por lo tanto, el sentimiento, como lo digo, es un sentimiento bastante encontrado porque hoy deberían de estar estos dos pasos procesionando por las calles de Nerva que yo creo que bastante gente lo estaba esperando. Calde, yo, nos vamos a remontar hace muchos años cuando la cabalgata de Reyes Magos decayó. Hubo tres personas que nos pusimos en la puerta del ayuntamiento para que por lo menos los niños vieran los reyes y ese quedarse sin cabalgata ese año fue un punto de inflexión. ¿Podría ocurrir algo parecido aquí? Bueno, a mí me gustaría que fuera así. De hecho, le he dicho a uno de los miembros de la hermandad que aunque no le corresponde al ayuntamiento porque esto no le corresponde al ayuntamiento pero que sí voy a intentar provocar una reunión de todas las hermandades del pueblo a ver si puede ser que esto no ocurra más. Es decir, al final esto no se perjudica a nadie nada más que la gente que está deseando verlo en la calle porque sea creyente, porque le guste la manifestación cultural o por las razones que sé. Es decir, yo no soy un cristiano practicante todo el mundo más o menos lo sabe pero me gusta estar con la gente de mi pueblo y me gustan las manifestaciones culturales en este caso revestidos de religiosidad y cada uno que lo tome como quiere está al lado de ellos. Esto tiene que ser un punto de inflexión. Es decir, ya se lo he dicho, digo, a los miembros de la hermandad, a la hermana mayor también tendremos que empezar a trabajar desde cero y tendremos que trabajar con todas las hermandades que también necesitan costalero que también necesitan la parte que hoy ha fallado. Entonces, buscar soluciones entre todos. No sé cuál ahora mismo cuál puede ser pero si es verdad que tendremos que hacer algo si de verdad queremos mantener vivas nuestras tradiciones. Y hay veces que hay que aparcar las cuestiones personales y ver el objetivo común y a ver si puede ser que si hacemos eso volvamos, como usted acaba de decir, a renacer y a que esto vuelva a florecer como ha estado algunos años, igual que le pasó a la cabalgata que tuvimos que decayó y que ahora mismo está en un punto que yo creo que ha alido. Pues de eso se trata y yo espero que así lo hagamos. Yo desde luego, como vuelvo a repetir, no me corresponde pero creo que sí, como alcalde, me corresponde reunirlos a todos y que empiecen a trabajar en un proyecto común y al final de sacar este tipo de manifestación a la calle. Muchas gracias. A vosotros. El Viernes Santo tampoco saldrá el Cristo de la Veracruz pero al igual que ayer, las puertas de la iglesia permanecerán abiertas de par en par de 10 a 2 de la tarde y de 9 de la noche en adelante. Quienes no estarán ya serán los músicos de la banda nervense porque tienen procesión en la localidad gaditana de Bornos tras haberlo hecho por la mañana en la uruguense de Beas.